¡Esa! ¡Pum, pum, 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 pum Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí vimos que fue, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no te vamos con problemas, pasa la manguera, pasa la manguera. Si no, te voy a hacer tu lío, aquí vimos que fue, pasa la manguera, 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 pasa la man No, 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 no.